¡Suscríbete! 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 Pero yo tengo que cantar la canción entera, ¿entendés? Y yo soy el temantera. Las tres, todas cantan el temantera, ¿eh? No, vos cantá y nosotros te seguimos, mirá. No, no es que siguen, o sea, esto es un trío. Como que me jode que me estén dando indicaciones, ¿entendés? Me rompe las pelotas. Y decilo. Entonces, no me va a que estén como que haya una persona que tenga que mandar de grupo, no. Cinco, seis, siete, va. Las tres arrancaron en otro tiempo, cada una en su tiempo, cada una en su tono y una saltó diciendo, están yendo mal. Cuidado, si el trío no funciona, no funciona. ¡Suscríbete! No, 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 no. A mí me parece súper, pero súper importante que haya una buena relación en el grupo que vayas a cantar. A mí tampoco me copa tanto el grupo. No, pero ¿sabes qué? Me voy a ir acá porque me gusta la canción. Mirá que yo lo entiendo y no tengo problema con nadie. Gracias. ¿Qué sé yo? Me pasó que hoy me desperté, me dieron el tema, el tema me encantó, me dijeron a las chicas y no me copo tanto, pero porque ya las tres habíamos estado nominadas, porque ya me había tocado con la Tuco, ya me había tocado con Mili, que tampoco había tanta afinidad con Mili. ¿No tenés afinidad con ella? Más o menos. ¿Por qué? Pero porque nunca logramos conectar. Vos te vas a quedar acá y yo le voy a llamar a Mili. Ok. Hoy pasó que durante la clase fue un desastre, lo que intentaron hacer jugando con un trío. Y sin yo saber nada, se notó que Justina estaba mal por algo, que Ana Carla seguía en la suya y que vos no conectabas. Necesito una estabilidad grupalmente, que si yo no me siento confiada con otra persona, me da miedo. No quiero forzar nada, no quiero forzar nada. Yo como Tuco ya me llevo bien. Y ahora quiero con vos. Mi trabajo esta semana es enfocarme en vos. Obvio. Quiero que nos miremos y sea mirada del alma. De complicidad. De que salga eso, pero lindo. O sea, ¿no? De lo falso de... Si nosotros nos proponemos a conocernos esta semana, vamos a poder hacerlo. ¡Tacos! Vamos a ir en círculo haciendo. Ok. Mano acá. Who run the world, girls? Who run the world, girls? Y lo importante, definición. No en cualquier momento, no. Que vayamos todas. Who run the world, girls? Cinco, seis. Who run the world, girls? Who run the world, girls? Who run the world, girls? Agrúpense. ¿Pero frente al espejo? Para que vean sus cabezas. A ver. Venga. Colóquense dentro del pico. Ahí. Primero, hagamos como... Empiecen como en lugares diferentes. Represente a la gestira. La mujer es linda. ¡Muede! ¡Gracias, Gers! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!